de San Pedro Sula, donde nuestra compañera Ingrid Díaz Lobo nos informa sobre el homenaje que se le está dando en el Mario Catarino Rivas al doctor Tomás Cáceres, que murió por COVID-19. Ingrid. Gracias compañeros, en este momento se está desarrollando un homenaje para el doctor Tomás Cáceres, quien en las últimas horas falleció en esta capital industrial de nuestro país. Él era un doctor que trabajaba en el área de emergencia de la unidad de medicina interna. Era un médico general que, de acuerdo a lo que nos han manifestado sus colegas y también algunos de los jóvenes que tuvieron la oportunidad de estudiar con él, ya que él también daba clases en la Universidad Católica de esta ciudad, además de tener su propia clínica en Cofradía, donde servía mucho a todas las personas, a los ciudadanos que vivían en los alrededores de Cofradía, pues que se le va a recordar como una persona que siempre tenía una sonrisa, a pesar del estrés que genera una unidad de emergencia de medicina interna. A pesar de esto, él era una persona dispuesta a servir, él era una persona de la cual se podía aprender, y que en los salones de clase, más allá de lo que dicen los libros y de la teoría, era alguien que transmitía los valores de cómo las personas y especialmente los médicos debían ser buenos con la gente que atendían en los centros asistenciales de todo el país. Y también, por qué no decirlo, en realidad en el mundo de cómo deben ser los médicos. Es así, pues que con mucho pesar, hoy el gremio médico ha dado a conocer que se encuentran bastante golpeados, bastante tristes, porque el COVID-19 les ha robado una luz más, les ha robado un colega más a un amigo, un compañero, un padre, un hijo. De hecho, el doctor Cáceres tenía tres hijos, tres hijos que seguirán su legado, puesto que ellos también estudian medicina, algunos ya cerca de graduarse, y es así, pues que en esta tarde y a esta hora, pues luego de hacerle este homenaje, se va a trasladar su cuerpo para finalmente que la familia y los amigos puedan despedirse. Con este informe, a esta hora y las imágenes de Eduardo El Toro Mejiba, retornamos con ustedes para continuar con más información. Continuamos con el permiso de la familia doliente del doctor...